Que me amas, que me amas, y con su amor, que me amas, que me amas, y con su nombre es Jesús. Amén. 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 en la gloria, hoy hoy y siempre pues Dios les bendiga hermanos, ustedes hoy están sirviendo hay tamales hay mole hay arroz, hay coca hay jugo, hay café hay galletas benditos y adiós en una de sus grandes bendiciones vamos a disfrutar de este convivio navideño en Comunidad Arroyos en Luis Potosí, México saludos y bendiciones Montesinaí Adécelebre bendiciones y vamos a disfrutar gloria a Dios, Dios les bendiga Dios les bendiga